¿Qué tal amigos de Claro Música? En esta ocasión vamos a platicar con Giorgel. ¿Se lo dije bien? Sí, perfecto. Ok, entonces decíamos Giorgel, Giorgel, Giorgel. Sí, hasta me preguntaste que si era mi nombre de verdad. Y yo, uuuh, ya empezaron el bullying, acabo de llegar. Giorgel, bienvenido. Háblanos de ti, háblanos de tu música, el por qué te dedicas a esto, dónde nació tu gusto musical. Mira, yo soy dirigente de Monterrey, tengo ya mucho tiempo desde la universidad, como desde los 17 años me fui para Boston a estudiar música y después de ahí estuve haciendo una carrera como compositor muchos años en Los Ángeles y como creando esta identidad musical que ahora estamos presentando, el proyecto de Giorgel. Y bueno, pues sí, con esta propuesta musical empezamos con Meteorito, que fue nuestro sencillo pasado y Meteorito trae una propuesta muy romántica, muy amor universal. El video, para que lo chequen en YouTube, Meteorito, Giorgel, como George, pero con Nere al final. Y después ahí tuvo muy buena aceptación el video, tuvo muy buena aceptación la propuesta y bueno, nos aventamos a hacer colibrí, que es algo muy funk, mucho, ese classic rock'n'roll, classic R&B, que sentíamos que había mucha necesidad de poner allá afuera y es una producción de Sebastián Cris, que es un súper galardonado y hay músicos muy importantes, este, también el video cuenta la historia de una manera muy interesante, colibrí en YouTube y este, y bueno, pues toda, ahora sí que, que, pues con las plataformas apoyándonos y haciéndolo, pues que es la manera en la que la gente conecta. Ahora. Ahora, exactamente, o sea, a través de Claro Música, pues hay que descargar esta canción, ¿verdad? Exacto. Oye, pero cuéntanos un poquito, cuando te fuiste a Boston, ¿en qué, en dónde estudiaste? Berklee College of Music. O sea, la mejor escuela de música que puede existir en el mundo, dicen, ¿no? Dicen. Sí, sí, no, no, sí, claro, me imagino que debe de seguirlo siendo. Me dieron una beca cuando tenía 15 años, yo la verdad, yo fui nada más para practicar el ponerme enfrente de un jurado y hacerlo y me dieron la beca full ride, o sea, beca completa. Sí, y me fui, tuve que hacer la prepa abierta para terminar y a los 17 me fui a Boston y nunca regresé, hasta ahorita, es mi regreso. Oye, cuéntame un poco de Berklee, porque, digo, hayan salido grandes compositores, grandes músicos, grandes cantantes, ¿de tu generación con quién te tocó estar, convivir? No sé. Fíjate que es muy interesante, bueno, no sé qué tan conocida sea en la cuestión latina, pero más que todo gente en el género americano. Me tocó estar generaciones muy cercas a la generación, por ejemplo, de John Mayer. De hecho, cuando John Mayer despuntó, vino a la escuela como dos años después de que se había graduado y vino a platicar un poco de todo lo que le había pasado, de los dorms, de las aventuras que le pasan en la universidad y de una clínica de composición, por ahí es Franza Spaulding. No sé si estés enterado, ella es una chica que toca el bajo y canta impresionante y la conocen mucho porque le robó el Grammy a Justin Bieber, en Mejor Artista Pop. Justin Bieber ya se estaba parando y se paró de esperanza y todo el mundo decía, wow, ¿no? Y sí, la verdad, mucha, bueno, por ahí ha pasado mucha gente que admiro mucho, por ahí Natalia Furcade, que es un gran ídolo para mí y así, Ximena, mucha gente que admiro mucho y que, la verdad, yo no tenía, no estaba tan consciente de sus carreras en ese entonces, pero que ahora es muy bonito, me encuentro gente, muchos músicos, mucha gente de producción, me encuentro gente de Berklee por todas partes. Ahorita acabamos de estar en el Desierto de los Leones grabando lo que viene, que son con un productor que se llama Juan Pablo Vega, si estés enterado de su música, de su carrera, uno de los más prolíficos ahorita en la música y fuimos, estuvimos con él en el Desierto de los Leones, en Casa Desierto, dos días grabamos dos canciones y ya se cuenta que estoy así súper, súper pumped. Claro. Oye, pues de hecho, empezaste con el pie derecho, que te den una beca en la escuela más importante de música, pues digo, eso habla de que iniciaste con el pie derecho, ¿no? Bueno, pues se podría decir que sí, yo creo que también fue, pues yo creo que más que todo, o sea, obviamente la educación cuenta mucho, pero como cualquier universidad, es como más la experiencia, es como... Más la calle. Sí, más la calle, más lo que pasa fuera de la escuela, la gente con la que te pones a tocar afuera, los geeks que se arman alrededor de la escuela, las bandas que se hacen, ¿entiendes? Entonces, eso es yo creo que lo que hace el crecimiento, que estás tocando con un bajista japonés y una violinista china y un, este, un, no sé, una corista ucraniana y una flautista de las Filipinas y es algo, es una aglomeración de música muy explosiva y eso yo la verdad es lo que... La retroalimentación, ¿no? Sí, sí, sí. De diferentes culturas, de diferentes costumbres. Exacto. Oye, cuéntame un poco, ahí empezaste a componerme, supongo, desde la escuela o desde antes, no sé. Sí, siempre, bueno, ya había escrito canciones antes de ir a la escuela y ya en la escuela hice un major en vocal performance, en songwriting, en composition y eso que era como composición y todo y me metí más en la estructura de la composición y de hecho, bueno, todos los primeros cinco años de mi carrera fueron componiendo mucho para otros artistas. Entonces, entonces tuve la oportunidad de escribir para gente que ahorita es muy grande en el mundo pop. ¿A quién has compuesto? A Gloria, Gloria Trevi. Gloria Trevi. Este, me he juntado a comunicar con ella y también le he hecho canciones, colaborado con otra gente para hacerle canciones o que he hecho canciones yo. Me he juntado, me he juntado con ella a escribirle a otras personas. Ah, mira. Este, me han grabado gente en el mundo pop, desde Anaí, Maite Pedrone, Dulce María. Wow. Este, hasta gente en el mundo más regional, como Edith Márquez, en este último disco, Chiquis Rivera, y luego allá un movimiento regional en Los Ángeles de Solano Ochoa, Victoria Ortiz, gente de allá, de ese género que está tan fuerte en Estados Unidos. Pero ahora te quieres dedicar a ti. Sí, yo creo que fíjate que esto de la composición es bien bonito porque creas una identidad, entonces vas creando una identidad de realmente yo, era un poco cauteloso con lo que quería, como me quería presentar como artista, entonces como que estaba atrás de cámaras, componiendo con mucha gente, construyendo una identidad y más importante, aceptando quién realmente soy y para poderme realmente desnudar enfrente de un público, ¿no? Entonces, porque eso es lo que hacemos, nos desnudamos, nos subimos y nos encueramos y todos nos ven todo, ¿no? Este, entonces, me sirvió mucho, me sirvió mucho esto para ahora sí que encontrar mi verdadera pasión y mi verdadera identidad en este proyecto como Yoriel. Adelante. Se tardó esa tarde en cortejarme, se acercaba sin pedir permiso, me erizó las hojas sin tocarme, mis raíces mojaban el piso. Su secreto no eran serenatas como cualquier pajarito, viéndome en sus ojos de laguna, mientras él me inquieta su poesía, él me tiene ahuyándole a la luna, conocí a los dioses ese día, él pintó mi rosa realidad en mi más negra fantasía. Yoriel. Oh, ábreme, 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 los pétalos de pisa, cómeme, 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 por eso soy flor sumisa, llévame, llévame, quiero volar contigo, arráncame del piso, llévame colibrí. Colibrí, 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 colibrí. Es un pedacito. Muy bien, bravo. Esa canción, ¿a quién se la compusiste? ¿En qué momento te llegó? Oye, perdona que te interrumpa. Dime, dime, dime. Te digo esto de la canción, lo estaba pensando desde que la tocara, que realmente, o sea, yo agarré la guitarra más para hacer mis canciones, las cosas que he escrito para más gente, mi primer instrumento es el piano, entonces estoy más, la guitarra es como que con lo que hago, lo mío. Ah, ya, ya. Entonces, la verdad, no. O sea, el piano es para otros cantantes. Exacto. Y la guitarra es para ti. Exacto, la guitarra como que la guardo para mí, pero, pero, perdón. No, te pregunto. No, colibrí, ¿dónde nació la inspiración? ¿Se la compusiste a alguien en especial? Cuéntanos la historia de esta canción. Este, mira, colibrí, colibrí nació, es una historia romántica, es una historia real de un encuentro amoroso, este, y viene la inspiración, viene de muchas cosas de la naturaleza. O sea, ahorita estoy muy, pasando mucho tiempo en un río, en una casita en un río allá en los secuoyas, hay muchos colibrís, muchas flores, y mucha de la música que hice en este ciclo, que apenas lanzamos, tiene que ver con esa conexión con la naturaleza, metáforas y como que aires poéticos. Y yo quise hacer al colibrí, este, pues, esta persona que, que, que le tengo mucho deseo carnal, pero, y que quiero que, que venga y que me arranque del piso y que me llegue volando y toda esa fantasía, ¿no? Ok. Este, entonces, el colibrí representa como que toda esa parte de deseo carnal y toda esa sensualidad y, 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 como que sacar ese, y, 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 como que sacar ese, por eso como que tenía sentido cargarlo con, con, con este R&D. este rock and roll para mí más antiguo no sé si tuviste oportunidad de escuchar a Meteorito ¿sí? Meteorito es mucho más así como romántica así como más tranquila, Meteorito ¿también la tienes en la guitarra? sí, bueno, es así, las dos las escriben en la guitarra y la verdad no soy, o sea yo no me puedo llamar guitarrista ahora sí que el agarrar la guitarra me motivó a darme el reto a escribir como artista para mí entonces con eso dice son seis y media ya pronto anochece diez pajaritos te vuelan y te despiden cielo acuarela destellos dorados como sudar que seguimos enamorados soy una roca cerquita de un lago soy una estrella viajera volando bajo soy la mitad de esa bola de fuego juntos contamos la historia del universo un pedacito un pedacito para estar despacio sí, no, 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 perfecto pero ahí nos damos cuenta de como dices los cambios oye, ahora te quiero preguntar porque aquí en Claro Música tenemos nuestros playlists los cantantes vienen y también propones un playlist ¿cuál sería el playlist? obviamente tiene que haber una canción tuya pero en general ¿cuál sería tu playlist preferido de la vida? yo diría haría un playlist que se llamara nuevos cantautores ok nuevos cantautores nuevos cantautores y así podríamos poner de de géneros diferentes pero ahora sí que gente que que esté cumpliendo sus canciones es como singers son writers ¿no? y y no importa cómo terminen producidas si terminan así guitarrita o terminan en producción más grande pero que que sea el sello de de ahora sí que que empujar a los nuevos cantautores a toda esta ola de nuevos cantautores que existen que que son tan talentosos ¿y quién quién serían estas cinco canciones? ¿quién pondrías tú? ay bueno obviamente estar tú en una pero en los otros cuatro lugares ¿quién sería? es que mira me gustan muchos cantatores yo no sé si consideraría por ejemplo a a Natalia o a Mon tan nuevas porque ya es como que ya tienen una carrera más consolidada pondría más a la gente que esté empezando este pero ya lo estás mencionando te gusta Mon y te gusta Natalia sí me encanta Mon y me encanta Natalia ¿qué canción te gusta de Mon y cuál te gusta de Natalia? este Falta de Querer Mon y Natalia me gustan muchos muchos de Natalia pero hay una canción que me que me movió mucho de Natalia uy de allá de esos tiempos de cuando empezó creo que se llamaba Raúl y era una canción de de que habla de una historia de de un novio que terminó siendo este no sé si terminó siendo gay o terminó le gustaba vestirse mujer o algo así se me hizo muy interesante que abordara que abordara un tema así ajá ¿no? y ese ese trip social este bueno hasta la raíz me gusta mucho también este la esencia de esa canción y pondría ahora sí que gente que bueno pues toda esta gente que ya son grandes pero los considero yo nuevos este Caloncho me encanta ok me encanta Juan Pablo Vega pondría Caloncho pondría Juan Pablo Vega pondría a este José Unlock no sé si si usted es familiarizado ok y pondría Silvana Estrada esa es una maestra ella es así como que ahorita mi top tu top playlist así de que hizo Silvana que hizo Silvana siempre estoy buscando pues bien pero fuiste una playlist pues diferente a los que luego nos trae pero estuvo muy bien presentaciones cuando sale el disco tal como completo cuéntame como va pues mira el disco viene el disco acabamos de grabar como te decía dos canciones que ya cierran yo creo más el ciclo del disco presentaciones en junio 8 estamos debutando el show en vivo el show de este proyecto ok este en LA Pride que es uno de los festivales de Orgullo Gay más grandes de todo el mundo si no es que el más grande va a haber es un festival va a haber está Megan Trainor está Years and Years está Christian Castro es un elenco súper diverso este y y pasa en junio 8 ahí vamos a debutar el show la estructura en vivo y por ahí la cuestión del disco yo creo que es cuestión ya de meses ya va a ser un EP o va a ser un disco pues mira no estoy seguro porque yo creo que ahorita estamos viendo la posibilidad de hacer 8 canciones este y sacar algo con por lo menos 8 canciones pero luego las cosas están cambiando ayer nos puedo decir quién pero ayer nos encontramos con nos preguntaron un artista y que que surge una colaboración y ahora va a haber otra canción en el disco entonces están saliendo casi como cambiando sobre todo este viaje ha sido súper productivo en ese aspecto estamos como que estamos juntándonos con gente con música gira tú radicas en los ángeles sí en los ángeles es donde donde pasó la mayoría del tiempo dame el tiempo oye también me gustaría practicar es verdad que fuiste muy amigo de juan gabriel sí que le aprendiste a componer de él que consejos o tú que le aprendiste mira corrección más que muy buen amigo me hice muy cercano en muy poco tiempo ok yo creo que así porque así como que era mi cuate mi hermano no no me hice ser muy cercano a él en poco tiempo porque porque él tiene una relación muy fuerte de muchos años con mi esposo Guillermo y y es este ellos eran muy amigos y como que nos presentamos y pues como los dos como músicos y él yo súper fan y él súper quién es él entonces pues tuvimos oportunidad de compartir mucho tiempo y especialmente ese día antes de que trascendiera tuvimos la oportunidad de pasar la tarde con él este y y pues sí fue una una relación de mucha música de mucho mostrarnos las leyendas que influyeron lo influenciaron más de de manejar mucho le gusta mucho manejar este de platicar de experiencias de la vida de de conocerlo y y y bueno algún día seguro haré un cover de una canción de él porque me gusta mucho no pero mi pregunta iba a lo musicalmente que le aprendiste porque imagínate estar con ese monstruo imagino que querías preguntarle todo sobre todo sobre todo lo que te doy estuvo muy relacionado a la cuestión de Colibri porque cuando pasó cuando lo escribí pasó casi muy simultáneo a cuando 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 trasciende a mejor vida y y fue como como que me dio el la fuerza de hacer algo que que se consideraba a lo mejor no tan dentro de los formatos que 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 están que ya conocemos que todo el mundo está gravitando que están sobreexpuestos yo creo que que Juan Gabriel siempre fue un Alberto siempre fue un él ponía las cosas de moda o sea él no era de seguir a nadie o sea él todo lo que hacían lo seguía entonces yo creo que para tener la oportunidad de ser auténtico hay que arriesgarse a hacer cosas que estén fuera del molde y y bueno eso fue lo que le aprendiste eso fue una de las cosas que que me dejó muy fuerte y que y yo siento si ves el video de Colibri no sé si lo has visto pero si ves el video de Colibri te puedes dar cuenta que que en la cuestión del es como una fiesta y el performance es así como muy hasta cierto tipo como flamboyant como como pues pues como un show así con mucho movimiento y y y siento que 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 tiene mucha esa influencia de soltarte en el escenario de todas las locuras que quieras hacer ah muy bien perfecto pues muy bien muchas gracias Giorgio por esta plática tan interesante y pues te vemos en tus shows esperamos tu disco porque estoy seguro que va a ser un disco ya no va a ser EP por lo que me comentas estoy seguro que va a ser un disco ¿verdad? sí 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 no quiero pues invitar a a toda la gente de de eh que siguen a a Claro eh que nos busquen en las plataformas eh eh estamos en todas las plataformas como Giorgio Universe como Universo en inglés ok este en todo Facebook YouTube todas las que todo el mundo conoce Instagram Giorgio Universe para que nos busquen y ahí estamos publicando todo lo que viene perfecto muchas gracias gracias por la oportunidad bueno hasta la próxima vámonos todo el mundo o o o o o o o o Gracias por ver el video.